¡Eh, Ale! ¿Qué estás haciendo? ¡Me asustaste! ¿Ya? ¿A poco ya? ¡Ya estamos! ¡Ay, bienvenidos a Corazón Grupero! ¡El Experiente! ¡Bienvenidos! ¡Hola, la señora! ¡Bienvenida, bienvenida a mi Alex! ¡Muchas gracias! ¡Qué honor! ¡Qué honor poder estar aquí nuevamente como cada semana! La verdad es que tenemos toda la información. ¡Mucho chismas! Toda la información. Oigan, gracias por conectarse y por estar al pendiente, como siempre, del podcast de Corazón Grupero. Sabemos que mayormente el público es morito, morita, pero... También nos ha hecho buena onda, ¿verdad? También nos quieren mucho. Las moitas, también aquí presentes, les mando un besote. ¡Las queremos moritas! ¡Oye, Ale! ¿Y qué creen? Hoy nos trajimos a Héctor para consentirlas. ¡Para eso! ¡Para estar positivos! Como prueba de embarazo, positivos, ¿verdad? Como prueba del COVID. ¡No! ¡En el 2020! No, 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 nada que les quiero platicar. No, 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 no. Es solamente un decir. ¡Oh! ¿Tienes un secreto que...? ¡No! ¡Que no! ¡Tú tienes ojos! Pero yo sí quiero... ¿Tú tienes un secreto? Yo tengo un secreto que decirles el sábado. ¡Ay, Dios mío! Oigan, por cierto, cuando el sábado, Corazón Grupero va a estar increíble. Tenemos grandes invitados. Tenemos mucha música. Nos acompaña Colmillo Norteño. Nos acompaña... ¡Conjunto! ¡Van a ser! Van a ser mucha música norteña. Arriba al norte, arriba Chihuahua, arriba Monterrey, arriba todo allá, ¿no? ¡Todo! No, siempre es mejor arriba. Siempre es mejor arriba. Pero, espérense, también tenemos invitados de Survivor porque estamos rumbo a la gran final y va a estar que si el Juz, está Christian, está Karim, está Lupita, y me falta alguien más. ¡Ah, Ita Libby! ¡Ita Libby! Sí, a mí también. Pero ella es una hermosa. Es una chula, es una chula. De Guadalajara, ¿no? De Guadalajara. Y también va a estar el que se dice, escuchen esto, es una primicia del podcast, el papá de Alan Mora. ¡Ah! ¡Qué bien! Hay que descubrirlo. No les vamos a decir. ¡Qué emoción! Pero... ¡Vuela, vuela! ¡Oh! ¡Un teatro, siento el tequipaje! ¡Vuela, vuela! Bueno, no es sorpresa porque ella salió de Masterchef Celebrity y va a estar con nosotros. ¡Qué chula! ¡Qué emoción! ¿Sientes emoción de ver, no? El momento más esperado de toda mi vida... ¿Lo vas a abrazar? Lo voy a tener el sábado. Bueno, en realidad, más de tu mamá, ¿no? No, pero también mía porque, pues obviamente yo me... Yo me hice, dice por él. Yo me hice de ahí. Solo agregué una N a mi nombre. Yo me imagino ese momento con Chayanne en mi vida. Sí, exacto. Con Chayanne decirle, ¡Papá! Mi mamá me ha dicho eso y yo le creo, la neta. ¿Quién soy yo para cuestionarnos? ¿Quién soy yo? Mi mamá, cada quien. Para juzgar sus relaciones. ¿Sabes qué? Sé que a algunos no les va a parecer, pero yo muero por estar con Arjona y también le podría decir fácilmente, ¡Papá! Es que es un poeta, es un genio. Es un genio. Yo sé que mucha gente no lo quiere, ¿verdad? ¿No te gusta? ¡Ay, güerito! Pero yo amo sus canciones y ahorita con todo esto del reggaetón y así, valoro mucho lo que hace. O sea, la letra que le pone. Oye, va a venir, ¿no? Tan sentida. Tan sentida. Va a venir, ¿no? Va a venir, Arjona. Pues llévenme, ¿no? Invítenme, ¿no? Pues ya que dijiste, compré el boleto, ¿no? ¿A qué bonito encuentro? Oye, ¿no? La verdad que es todo muy bonito. Yo tenía una duda, Alan. Le vas a grabar video a tu mamá, así de saludo, ¿sí? Claro que sí. Al aire es más. Y si puedo, le voy a hacer videollamada en ese momento. Se le va a enviar el pack. No, ese no le vais a enviar. No, videollamada a mi mamá para que lo vea y para que lo... No, no, va a ser un momento muy bonito. Yo creo que... Platíquenos todo este tiempo que no se han visto. ¿Cuánta pensión está por... Sí, ¿ya cuántos años tienes? ¿29? ¿Cuántos? Voy a hacer la videollamada después de todo esto. ¿Quién sabe? Espérenlo. Todo eso vamos a tener en Corazón Grupero más una historia que debe contarse de los sobrevivientes del regional, como va a estar muy el Mood Survivor. ¿Por qué no también? Pues los gruperos son, este... Varios, ¿eh? Aguerridos, ¿no? Aquellos que han estado al punto así de... Han burlado la muerte. No contarla. Acá este señor cada fin de semana. Sí, somos. No sabemos si... Con esas crudas monumentales... No, cállate. No se nos enterran nomás porque sabe que es cruda. Mira, como dijo Luquillo Rivera, pues todavía falta mucho camino. Por andar y escuchar esa voz privilegiada, así como la de los diferentes artistas que vamos a mencionar en la historia. Estuvo... Este fin de semana estuvo... Y lo que arrancó... No, espérate. Lo que arrancó también de la semana estuvo movidito. Pero desde el 15 más tú. Sí, desde el 15. O sea, es que las fiestas patrias tienen muchísimos eventos. Oye, quiero agradecer a toda la gente que me acompañó en Aucalpan, que estuve ahí... Ay, sí. ¿Cómo te fueron? Dándole grito. Muy bien, la verdad. Ahí me tocó subir historias en mis redes, a la gente que estuvo ahí. ¿Te acompañaron las moritas? Sí, fueron las moritas, obviamente. Y la verdad que fue un momento muy bonito para mi carrera. Y obviamente, que sigan los eventos, que sigan las presentaciones. Felicidades. Próximamente. Y ustedes me van a acompañar próximamente. ¿Qué? Que tengo unas pechillas ahí que prácticamente voy a anunciar. Atrás de mí yo, sí. ¡Ea, familia! Aquí en la Ciudad de México. ¡Familia! Para que vayan, para que vayan. Oye, pero justamente arrancamos la semana movidita. ¿Movidita? Movidita. Rápido, rápido. Como así, como un toquecillo que yo que anduve cubriendo el grito en fiesta azteca. Ay, sí, bonito. Tuve a los tigres del norte. Sí, bonito te verías. Muchas gracias. Como una princesa. Muchas gracias. Viniendo de ti, que eres mi modelo a seguir en la moda. Cálmate. Gracias. Tenían los tigres del norte al lado respirando el mismo aire que yo y de repente... No, deja tú vistiendo del mismo diseñado los tigres del norte y tú... ¡Cállate los ojos! No sabías su información de primera mano. ¡No! ¡Claro que sí! Vestidazo y trajesazos que se estrenaron ahí los tigres del norte. Háblenme de usted. Así. Por favor, por favor. Sí, guapísimo. La doña señora Alex Garza. Me impresioné. Así es. Así es, sabrosura. Me impresioné del repertorio tan grande que tienen los tigres del norte. Es una cosa. Tocaron como dos horas previo a este momento del viva México, viva los chilaquiles y viva todo y de repente vuelven a retomar la tocada y otra y otra y todas te sabías. La verdad es que qué chulada vivir todo esto el 15 de septiembre pero también tenemos momentos como el canelo. Ay, también la pelea. Estuvo buena la pelea pero tal vez, ¿sabes qué? A mí me encantó Carolina Ross cantando el himno nacional y me encantó también el potrillo. No me lo esperaba. Salir del fondo acompañando al canelo cantando México lindo y querido y aparte esa canción que nos llega a todos los mexicanos. Creo que fue un momento muy representativo para el género regional mexicano. Así es. El sueño hecho de realidad primero de Carolina Ross de poder cantar el himno. ¿Tú te sabes la historia más o menos cómo fue que llegó a esa? Yo le hablé y le dije ¿qué onda cabrón? ¿Cómo estás? Me dijo no manches súper emocionada y no sé qué ya estoy acá en Las Vegas su mami siempre acompañándola y le dije ¿qué pasó? ¿cómo estuvo ahí el...? ¡Merequetengue! ¿Cómo se armó la machaca? ¿Cómo se armó la machaca? Caro le mandó mensaje a Canelo hace algunos meses y le dijo así como de oye pues a mí me gustaría ¿no? Ando libre el 15 por si se te ofrece mi familia y yo somos muy fans. Me imagino que le escribió desde la pelea que yo presencié porque lo debo presumir yo fui a la pelea Canelo Vibol y que fue una gran pelea entonces me imagino que también Carolina ahí como que empezó a coquetear profesionalmente digamos que quiero estar ahí porque es una gran oportunidad una gran plataforma presentarte y cantar algo tan emblemático para los mexicanos es un reto de hecho le mandó un mensaje y le puso oye a mí me gustaría poder cantar el hipno mi familia y yo somos muy fans tuyos pasaron los días pasaron los meses creo que le contestó le contestó el Canelo como los tres o cuatro días después entonces le dijo así hay que ponernos de acuerdo claro que sí mija este creo que sí pasó el mes tú ya sabes ¿no? es como es esto de que oye chanza ah no sí lo llegamos eh luego te marcamos pero como que piensas que no es real pasan los meses y ya se venía la pelea justamente esta con Golovkin Golovkin y le volvió a escribir claro así como de oiga aquí está oiga si se va a poder si hay chanza y pues le dijeron que sí se pusieron de acuerdo y pues ahí estuvo el resultado de Carolina Ross cantando el himno no se equivocó y lo hizo muy bien lo hizo espectacular se veía preciosa la neta se veía súper guapa se veía segura que yo estoy segura que estaba por dentro con el corazón a mí porque imagínate una que ha cantado en un escenario más chiquito pero en Las Vegas en el MGM imagínate toda la gente todos los ojos encima no y obviamente también todo el gremio del regional pues estuvimos estuvimos allí compartiendo historias de Carolina Ross ella también compartió en sus redes y se vio bonito Edwin Cass le puso a mi hija felicidad mi respeto no es fácil el temperamento los nervios poder estar ahí ahora paréntesis que obviamente a ver espérate la pregunta es ¿qué pasó con Edwin Cass por qué estaba adentro del camerino ¿cómo estuvo el chisme? es que el camerino creo que si tú eres canelo tú puedes decirle wey Luis Miguel me acompañas un rito antes de echarme el precopeo y luego le hablas a el potrillo para echarte el aperitivo y luego le hablas oye de hecho andaban varios amigos ahí que si Diego Boneta Aislin Derbe la crema innata del espectáculo pero bien decía sabroso de la grupo era porque se rumoraba que a lo mejor el grupo firme cantaba justamente o Edwin cantaba el himno nacional o que lo iba a estar acompañando pero la verdad es que estuvo a los más grandes del regional el canelo uno cantándole bien decía sabrosura al oído mientras calentaba mi canelo Edwin no llegó solo Edwin no llegó solo ¿con quién llegó? llegó con su abuelito o sea su abuelito entró con él a conocer el canelo imagínate que también esta parte de la familia él no se olvide de sus raíces es lo más importante como que no se te olvide de dónde vienes para dónde vas y esas promesas bonitas de a mi abuelo le gusta mucho el box le voy a cumplir el sueño de llevarlo con canelo decía un consejo el consejo del día que lo puse en Twitter este consejo nos lo dio Rafa Mercadante el día de hoy que nunca se te olvide tu código postal sí que nunca pero con orgullo como un arco de estoy bien orgulloso todo lo que me ha costado llegar hasta donde estoy justamente es lo que representa Edwin Cass también con su familia y no solamente con su familia sino también con la familia de Grupo Firme ellos estaban como en un palquito estaban todos palquito lo dice como muy humildemente un palquito ¿cuánto cuesta las entradas? en gallinero 5 en gallinero estaban ahí sentaditos todos ahí viendo la pelea del canelo pero fue emocionante también veía una entrevista de Alejandro Fernández que le hicieron a Alejandro Fernández donde decía no pues que he convivido con el canelo somos de Guadalajara de repente pues hemos coincidido en varios lugares en varios restaurantes dos mexicanos dos tapatíos y que justamente esta parte de seguir exponiendo y seguir representando el género del regional mexicano a niveles mundiales porque el canelo ama el mariachi o sea en sus peleas en sus fiestas nunca falta un exponente del mariachi del regional mexicano o sea me imagino que su círculo no da el Alejandro Fernández imagínense en sus fiestas para el recodo llevó a la arrolladora no me acuerdo a los tucanes también llevó sí creo que sí oye pero esta parte de que Edwin le dice me imagino que Edwin le haya preguntado al canelo cuál quieres güey cuál quieres que te cante y el canelo no el canelo le pidió la de te di amor del bueno y te lo di hasta para llevar y ahí vas calidad la nueva rola la que te recomendé la semana pasada es que también tú es nueva es nueva es nueva la compuso nada más y nada menos que mi hermano este Iván Gámez y la compuso con Luis este Mejía Luis Mexía con X pero porque se pronuncia Mejía ellos dos la compusieron son dos talentosos compositores de Mazatlán que compusieron esta rola para Grupo Firme y Luis Mejía es una colaboración y que el canelo se las había pedido Mejía porque eso me habla de que es bien fan porque no pidieron las que todo mundo pediríamos probablemente las que más suenan pero hay algo iba a decir y ese me fue el pedo que no nada más fue en esta ocasión también han entrenado juntos y le canta también el Edwin a Canelo sí oye yo creo que ya había gratis ¿no? sí ya 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 edwin en el vestidor y luego salió caminando este recorrido que se hace hacia el ring con Alejandro Fernández y Mariachi me enchinó la piel eso fue mi momento y luego después casi casi como que lo entregó en el altar con Carolina para que cantara el himno nacional pero un día antes habían se habían presentado grupo firme en Las Vegas así es es correcto un día antes Alejandro Fernández también se presentó en Las Vegas y ese día de la pelea Alejandro cantó y se fue a la segunda fecha que tenía también ahí en Las Vegas así como de rapito vengo cumplo y ya me voy ya me voy que chula que momentá hay que decir que yo no pude ir porque tuve compromiso Alejandro Fernández te cubrió exactamente yo tuve que estar acá con mi gente con mi gente el pueblo el pueblo me aclamó me aclamó en Naucalpan y pues no tuve que quedar acá totalmente pero pero próximamente no es fácil regresar decretemos próximamente cantaremos oye no se ponemos el INDO NACIONAL en la pelea cual decretemos empiecen a mandarle desde hoy me dice que no checa tu checa tu Instagram deme oye pero con Alejandro para el Palenque de Guadalajara el 22 de octubre porque pues vas a andar ahí para el concierto de Alejandro abro tu concierto yo soy como el canelo dile le voy a decir en este momento que quede que quede guardado aquí en este momento no sé si sentir orgullo o vergüenza de lo que está haciendo y bueno mientras Alan escribe su mensajito pues hay que hablar de grupo firme seguir hablando un poquito extendernos porque hay algo importante que decir estos chicos no dejan no dan tregua siempre hay algo que decir de ellos en este momento van a ser la portada de Billboard hicieron unas fotos increíbles en California ahí te va el lugar a ver cuéntanos por favor el lugar se llama Vineyard en Spring Valley en California no les puedo enseñar por derecho no les puedo enseñar las imágenes ¿verdad? pues nada más si quiero yo tengo permiso chavos vamos a pelearnos al aire como está de costumbre en otros programas mira nada más guapísimos la neta traen todo el flow oye que también ahora sí que paso firme chisme de lo que dijiste de los Tigres del Norte quién los está vistiendo también están vistiendo en grupos no hombre andan con todo Víctor y Jessy son lo máximo son lo máximo neta qué talento qué padre que los artistas también os acepten el talento mexicano porque estos diseñadores son de Campeche y hay mucho talento en la industria de la moda entonces padrísimo ver todos sus diseños ahí y creo que algo que ha caracterizado también afirme es que le echan mucho coco a su imagen porque nunca han sido igual que otra agrupación y apagadones no son muy coloridos se distinguen por atreverse el pelo de colores pero se habla de ellos ahora van a traer todo el stylist completito con Víctor y Jessy y bueno estos canijos andan haciendo la portada de los Billboard bueno de la portada de la revista y el mensaje que realmente querían compartir como bien lo decía Alan esto de ser muy unidos que más que son amigos son familia que esa ha sido la clave del éxito ese es el mensaje que bueno quieren compartir con toda su gente que nos ha quedado más que claro que si le regalan el carro a la hermana que si jalan al abuelito todo que bueno mil muestras que han tenido con la gente que los ha apoyado desde un principio y seguramente los que faltan y por eso la abundancia que les rodea o sea les llega una cosa mejor que la otra bien merecido chicos no paran de trabajar y pronto los veremos en escenarios pues ya mucho más grandes seguramente a Grupo Firme nos vemos el domingo a Grupo Firme vamos a estar ahí el domingo en el Zócalo va a estar Grupo Firme va a tocar estar ahí es una ficha prometida es una ficha prometida por parte de la gente del gobierno de nuestra amada Ciudad de México y pues estaremos ahí con todos los detalles el domingo o sea para el próximo fin de semana ahí voy a estar con mis amigos de Grupo Firme pero que nos estás invitando vas a ir vamos por mi tamaño soy muy práctica para que pongas un sombrero ahí me puedes llevar como aquí si la cheve ahí yo puedo fungir como la mesa de centro el domingo por favor me das hora me das llamado apartado también me parece perfecto pues yo me iré al concierto de la sonora dinamita vamos a ir juntas y va la Rosadella también va mi madre la Rosadella va la Rosadella porque están cumpliendo 62 años o sea demasiada tradición demasiada música e historia por ahí vamos a disfrutar obviamente del auditorio de la música del bailongo pero también tenemos notas de color para corazón grupero así que los sábados estén pendientes porque viene con todo mucha carnita oigan va a estar Alexander Hacha según han soltado creo que está Cañaveral también no está la Mariana Sebane a lo mejor está Mariana Sebane porque ves que estuvo en el grito y con Cañaveral van también los académicos esto es parte de esa gira no lo sé no te estaba bueno ¿quieres que le mande mensaje a Daniel Argaín? creo que es otra es otra otra gira otra gira puede ser pues quién va a ir a ver el público quién se apunta a estos dos conciertos yo tengo información de un ex académico que sí va a estar ahí información privilegiada ¿va a cantar? va a cantar ¿quién? ¿de dónde es? Sandra Itzel ya es una ex académica no, no, no es de pues vive en los ángeles pues ah, ya ya sé quién es tu personaje ¿quién? le tienen que atinar mi personaje ¿usa lentes? ¿tu personaje usa lentes? mi personaje usa lentes oscuros ok, ¿tu personaje tiene barba? mi personaje tiene barba ok mi personaje tiene ¿quién? ¿el sombrero? ¿tiene una gran voz? sí ¿tiene sombrero? ¿tiene sombrero? ¿tiene sombrero? ok no, la alas moradas no es ex académica ¿y personaje en la academia 20 años? no se puede ¿sí? sí ¿sí? es muy bien hasta donde yo me quedé se me comunicó muy bien yo vi algo así o sea no sabía que a ese concierto pero vi que subió algo de un ensayito o algo así por ahí tenemos muchos mensajes que no he leído a ver sí a ver ya no castillo que ya sabemos que es la morita número uno la number one número uno no en mi ranking sino en la cantidad de comentarios que manda ¿la peluceaste? no, no, no trolea la sabrosura grupera ay claro que no ¿veos a Belita? aparte sabrosura grupera nunca me va a encontrar así yo bajo sabrosura grupera 69 háblale dice que guapo mi ala no la saludó después cuando se dijo que todo el público era morito y que no sé qué llegó la cuenta esmeyjoni-tip a decirnos también se le hagas también a la esme aquí estamos apoyando a la esme también ay muy muy muchas gracias sí sabemos que hay mucha gente querida que sigue nuestros pasos a Alex en los 40 en corazón grupero que ya son casi 5 años mi Alex y hay mucha gente mucho público que ha sido muy fiel al programa cosa que les agradecemos en toda la república mexicana de norte a sur los amamos son nuestro corazón en Mérida los amamos con todo el corazón y con todo nuestro amor los amamos así es oigan también Suri dice que si por favor Alan le puedes mandar un beso porque hoy es su cumpleaños y hoy es su adoración feliz cumpleaños Suri te mando un besote póntelo donde quieras ay Dios mío jamás era el beso también tú pero si quieres que te lo dé también se lo mando pero si ella quiere que se lo dé también puede hablando de cosas así raras ¿qué hiciste con el bra que te lanzaron en el concierto? que tenías un bra aquí te lanzaste un bra cuéntase no me mandaron no me aventaron no me aventaron un personaje de un Jimmy pero me aventaron un bra ¿de qué color era el bra? estaba era azul pero estaba grandote ajá 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 si era como triple intento de haber estado yendo para eso me refería por el brasier ya entiendo todo me encantan tus altas expectativas así de Andrea nos estaba diciendo que hasta brasieres te aventaron ese día por ahí oye pues que empieza la braceriza ¿no? y así los va coleccionando sí y los va personalizando como a los muñequitos estos también oigan dicen por aquí que para todo el tema de si escribirle o no a Alejandro Fernández ¿qué dicen ustedes? pues que la chicuela tiene conecte entonces que mejor mira eso sí es cierto mensajito un café con la chicuela voy a ser bien honesto nunca me ha gustado este charolear entre los palancas entre los palancas charolear la gente que nos está viendo me gustaría picar y hacer mis propios méritos pero si ustedes quieren mandarle y trolear a Alejandro Fernández para que le digan yo le mandé un mensaje pero espérate yo no les dije nada oigan pero el que me quedó le mandó un mensaje es mi compadre José Cuen que el 13 de octubre me aviente un palomazo en Guadalajara así que oigan oigan hablemos de José Cuen no mi compadre José Cuen que por cierto José Cuen si escucha el podcast ya estuvo suave que es un nuevo sencillo que el próximo momento va a salir este 23 de septiembre estrena mi compadre José Cuen para que lo apoyen muchísimo ya quedó mira aquí está el 13 de octubre en Guadalajara el palomazo vámonos esta es la sabrosura grupera hablándole a José Cuen si algún día quieres venir al podcast eres más estás más que invitado súper recibido sí la semana creo que la semana pasada andaba aquí José porque fue al partido de las chivas contra la América pues por qué no me avisaste la semana pasada oigan por qué no se toman un café aparte vamos por un café tengo mucho que contarte me parece bien tengo mucho que contarte y si tú quieres ser mi mejor amiga me parece bien ay Dios mío ay hasta semana que estoy comprometida muchachos hasta semana que estoy comprometida ¿por qué queremos ser Rick? pues ¿por qué no? escuchen la canción de José Cuen ¿cómo se llama la canción de nuevo? ya estuvo suave para que la escuchen a mí me gustó un chorro una canción de mi compa de mi compadre José la de y que critiquen los que nunca nunca han amado bonito bailamos porque no lo sabemos ¿entendrán? escúchala eso lo voy a dedicar hoy ¿a quién se lo vas a dedicar? la voy a dedicar a ¿a quién? ¿cómo andas hoy Alan? ¿sí? ¿cuál es tu estupción? miren en tu vida moral al día de hoy no nos va a decir pero yo ya tengo información acá así que mejor nos la diga él antes de que yo empiece a bailar a las 4 con 6 hoy martes 20 ¿cuál es tú? hoy martes 4-7 ¿tienes novia o no tienes novia? ahorita este son las 4-7 son las 4-7 este vámonos a un corte comercial tienes o no tienes tienes o no tienes dilo porque ya llegó una invitada muy especial así que no me dejes perder el tiempo ¿tienes novia o no tienes novia? pero ¿cómo? ay no Dios mío porque ya quiero pasar ese tema no me estresaste hombre ok 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 ya perdón ¿sí o no? me están o sea este ¿me quieren comprometer? está bien puñetón vámonos oigan bueno antes de porque sí efectivamente tenemos una gran invitada que ahorita les voy a presentar nada más les quiero recordar que todos los jueves pueden disfrutar de el podcast de lo que uno se entera que conduzco con mi querido chicken que hoy no le está tirando mi querido Héctor también quiero invitar a Héctor al podcast ya nada más a Héctor para ver ¿qué pasa? seguramente va a decir chicken 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 es el mejor 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 todo sobre ¿cómo anda el Yousef? ay Dios mío es que fue fuerte ahorita el Yousef anda como el Alan Mora cuando lo corrieron de la tracalosa ándale 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 así igualito ándale calienta de que los enemigos y que los envidiosos y luego luego a mí para mí me queda me queda la verdad es que lo que le hicieron sí fue una sí pero bueno es que son estrategias de todos pero la verdad gran entrevista que nos dio en el podcast está muy muy bueno todo lo que dijo ya me dio curiosidad sí sí aviéntenselo la verdad quedó bastante padre y puedes recordar que también ya estrenamos la nueva temporada de lo que la gente cuenta el podcast lo pueden escuchar en Spotify vamos muy bien afortunadamente la gente sigue mandando historias entonces ¿ya se te aparece algo en tu casa después de estar escuchando tanta historia? sí ya ¿ya sientes que te parece el demonio? ya oigan si aquí en el podcast está hay gente público seguidor de Alejandro Fernández de todas las familias Fernández es que el día de mañana vamos a entrevistar vamos a ver el honor de tener cerquita a Camila Fernández pórtate bien por favor ¿dónde? pórtate bien yo siempre me porto bien es una mujer casada oye viste se me sale la señora luego por favor no me estén levantando las falces por favor pero de mañana vamos a tener una entrevista con Camila Fernández por si quieren que le preguntemos algo en especial ay mándenla que lo manden sí por favor última antes de pasar a nuestro siguiente momento ajá una chica que se llama Katy G.M. dice Alan cumpliré años el 26 de septiembre me puedes felicitar de una vez la va a guardar Katy G.M. te mando un besotote con mucho cariño ¿dónde? póntelo donde quieras chula andamos repartidor te mando un besote ahorita ando besocón repartidor sí a la orden porque no tienes novia contesta mi pregunta hace tres minutos porque no tienes novia por eso mando de besocón repartidor tiene mi whatsapp 811 ay porque todavía tengo el helado de Monterrey así que hay que aclararlo 811 para toda la perra vida ¿qué es? oigan 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 vamos a invitar a nuestra sí yo es más se las traje como recomendación musical ¡oh! déjenme ir con ella que ya no estas acá ¡qué bendición! ¡qué bendición! ¡qué bendición! ¡guapísima! ¡ella es! ¡Viria! ¡qué bonita! ay qué rico huele Vivian Vivian te sigo desde la Academia Kids ay yo llevé la Academia Kids o sea yo la vi así morrita yo ya estaba conduciendo ay muchas gracias vente gracias gracias ¿dónde lo ponemos? mira pues entra a la calle aquí aquí está bien yo estaba en mi casa y yo veía yo veía yo te veía chiquito yo te veía chiquita ah no oye oye tú ve chiquita oye 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 Vivian ¿cuántos años tienes? 23 23 no yo sí los digo porque sí estoy contenta oigan pero no muchísimas gracias por la invitación encantada de estar con ustedes ahorita que llegué y los vi a los tres dije yes yes porque estamos en la misma línea sí no son de mis tan sentido la cara no lo descifras ¿cómo te cae Héctor a ti? muy bien todo se cae muy bien no 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 hace poquito estuvimos en corazón grupero y ahí tuve el gusto ya de conocerlo bien nos habíamos saludado y así pero no lindísimo todos somos buena onda la verdad que sí tienen un gran team déjenme decirles hace días estaba comentando con Alan que la vibra de corazón grupero la verdad está bien bonita es bonita si se ve que son una familia si somos Vivian pero tú también eres parte de la familia ya estás lanzando estás metiéndote al regional con todo y como va lo estás haciendo muy bien porque además tienes un bozarrón lo decíamos antes de que llegara no es este no es más halagarte a lo güey porque la neta tienes una voz muy cañona eres una mujer muy preparada y además eres músico tienes todo pero por qué en el regional si te llamas si es lo tuyo mira siempre ha sido como ah si es cierto y yo es hola me lo ponen y yo así hola es que el color no llaman la atención si no así como que quieres el micrófono si dámelo tú traes hola bueno bueno pues mira todo el mundo me ha preguntado por qué el regional si antes cantabas pop y sí pero no realmente lo que llegó primero a mi vida fue el regional los que me han seguido desde chiquitita mi familia es charra por parte de mi mamá entonces bueno la tradición claro la escaramuza la escaramuza hace poco tuve mi primera competencia porque me gusta muchísimo hacer la suerte charra de calar que es llevar el caballo a máxima velocidad entonces pues desde chiquitita traigo esto en la sangre sabes y e intenté un poquito en el mariachi en el ranchero y no sé qué pasó que me torné como que al pop tuve la fortuna de ir a Berklee College of Music y ahí me entró como que esa chispa de estar en el pop ¿no? ok pero todo me jalaba al regional todo me jalaba al regional o sea en el programa justo en el programa que por cierto lo pueden ver aprovecho estamos los sábados la media noche sí 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 Azteca Play Music siempre me ponían todas las entrevistas con personas de regional porque tenía más afinidad probablemente afinidad más magia con ellos llevaba mejor las entrevistas y luego canales me hizo la invitación a hacer una colaboración con él en una rola y dije oye pues ¿qué será por acá? son señales sí luego tuve la fortuna de conocer a Luciano Luna entrevistándole también tremendo tremendo compositor y me dice oye ¿y por qué no componemos? entonces imagínate todo me jalaba para allá y dije creo que es tiempo de irme a lo que verdaderamente me llama de seguir mi corazón seguir a mi familia seguir mis tradiciones y es así como vuelvo al regional y saco este sencillo que es opaco que justo también es una composición con Luciano Luna tengo tengo la dicha y la fortuna de haberla compuesto con él y también con otra queridísima y talentosísima amiga Ale Seger ¡ay! ¡entra que buenaza! así es no la verdad estoy súper bendecida súper agradecida con ellos dos y también con todo el equipo que fue parte de la producción y de la composición que fueron los Tree Sound la verdad pues encantada con este sencillo que ya está disponible con ese sencillo estás con Ale Seger y con Luciano Luna pero tienes más temas para armar un EP o te fuiste de vas por tema o cómo va a ser ahorita lancé este sencillo entonces fue como que un temita que lanzamos como que para que vayan viendo la nueva imagen a ver cómo lo recibe la gente a ver qué tal lo recibe y justo es una fusión ¿no? yo siempre llamo que esta canción pues siempre digo que esta canción es como mi despedida del pop porque justo tiene honditas tantito del pop y mi bienvenida al regional ¿no? que también está padre lo de fusionarlos claro es lo de hoy es lo de hoy claro haces mezclas te atreves a hacer diferentes cosas oye mi bien cántanos un pedacito a ver va 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 te voy a cantar mi parte favorita ¿va? andas mirando por otro lado y tú crees que yo no me doy cuenta cuando tú vas yo ya fui vine y hasta te hice todas las maletas buscaste amor en nuestra parte yo nunca he sido de las que comparte dejaste ir a la mejor de tus opciones cambiaste la avenida por andar en callejones y también me gusta mucho de ti porque de repente nosotros también somos cantantes también nos llevaba a la conducción como que la vida nos ha llevado por diferentes caminos y a veces es difícil enfocarte en una sola cosa ¿no? ustedes me podrán entender pero tú lo sabes llevar muy bien y siempre te das tiempo para crear para reunirte con los compositores tener rolas nuevas nunca dejas de lado completamente la música y eso me encanta ¿cómo le haces? ¿cómo te organizas? ¡ay! no te miento está difícil porque también estudio estoy estudiando actualmente administración de negocios de comunicación y entretenimiento ¡ah! es súper sencillo ¿no? ¡ay! tranqui tranqui sí y pues la verdad es cosa de organizarse yo siempre he dicho que para todo tenemos tiempo ¿no? o sea el que quiere el que quiere puede y la verdad es que como bien dices mi prioridad siempre ha sido mi carrera musical gracias a Dios y gracias a TV Azteca que me ha dado la oportunidad pues de llevarlo de la mano de la conducción que todavía es algo nuevo para mí todavía esos terrenos no, no piso firme todo siempre todo sube al final del día o sea de verdad a la hora de estar en un escenario y de hecho de estar conviviendo que nosotros lo hacemos con el programa y convivir con la gente y entrevistarte abre la mente conoces personas te acerca a los artistas te nutre te nutre todo o sea justo gracias a Azteca Play Music lo que antes era Dissert Life que fue más bien gracias a Dissert Life tuve la oportunidad de conocer a Luciano Luna de conocer a Canales de conocer a más personas en el regional que compartían tu sueño que compartían mis sueños sí, sí, sí entonces era también súper divertido es súper rico entrevistar justo a esas personas que comparten el mismo gusto ¿no? o sea uno como cantante como que siente diferente la entrevista y qué bonita casualidad que te encuentres a personas y que estés despierta para lograr hacerle caso a tu intuición y decir por algo se me está cruzando este compositor o por algo se abrió la puerta ¿sabes? está como muy presente entonces estamos en la misma línea obviamente somos energía dice un compadre que tengo allá de Guadalajara que también conoces somos energía entonces este cuando te encuentras con alguien que está vibrando como tú conectas y se logran esas sinergias con gente demasiado talentosa como tú lo eres que podrás hacer que tengan además a lo mejor un poquito más de experiencia porque son más grandes claro no hombre y muchísimo que aprenderles imagínate la verdad sentarte al lado de un maestro como lo es Luciano Luna como lo es Ale Seger como lo es Paolo Estefanoni pues les aprendes cada minuto que estás ahí con ellos ¿no? y como bien dices es ver esas señales siempre he tenido una frase favorita de Pablo Coelho que es nunca desistas de tus sueños solo trata de ver las señales que te llevan a él sí y literal eso es lo que afortunadamente totalmente y no seas drástica y echarle ganas también porque ¿tienes pensado hacer algo como con el regional estas colaboraciones en vivo no ocupas cantar con un cantante guapo no sé si supiste que Carolina Ross se candidateó para cantar el himno de la peda del canelo ella le escribió ella le escribió oye Canelo dame chance ¿real? sí si te manda mensaje si te manda de una vez mensaje o ya te lo dice en persona que si hacen una colaboración que lo diga en persona ¿no? que lo diga aquí en frente de las cámaras no quieres cantar con un cantante guapo ¿pero quién? oye pero ¿quién? con tus amigos entonces ¿pero quién? ¿quién? ahorita estamos hablando del Joshy Kuen ¿no? y también se mencionó a otro guapo Barbita que también va a estar ¿en dónde? se mencionó que estuvo aquí también en el podcast Eduardo Ocho ¿podría ser? ¿o de qué guapo estás hablando? o sea yo estaba hablando de mí ¿qué? ¿ya? Alan sí yo estaba hablando de mí Vivi a mucho gusto Alan no hubiéramos dejado un talentoso nomás ¿no? ¿para qué? ¿para qué tanto no 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 olvidaste valiente y guapo olvidaste el que no volviste valiente y guapo oye Alan para mí sería un súper honor de hecho pues creo que no lo he no lo he anunciado en les voy a dar una primicia porque son mis consentidos la neta y es que pues sí después de este sencillo Paco se vienen pronto unas colaboraciones que justo se llaman raíces porque es volver a mis raíces van a ser unas sesiones en vivo en Estudios Noviembre con un mariachi totalmente en vivo y como por invitados que creo que son de aquí de corazón grupero que me caen súper bien talentosos ¿en serio? ¿sí? creo que están aquí en frente de las cámaras me caen gordo ya llevo dos hoy ya llevo dos y estoy esperando la respuesta de Alejandro Fernández el mundo es tú el mundo es tú Alberto y pues es cosa nada más de que cuadremos algunas fechas Alex tú también estás más invitada Esme Alan para mí sería un honor poder cantar con ustedes saben que los admiro les tengo muchísimo cariño y es mutuo de verdad de verdad para mí va a ser un honor siempre he dicho que no es por nada pero aquí están los mejores cantantes que tiene TV Azteca la neta la neta no es por nada no es porque estoy aquí con ustedes pero real creo que siempre se los he externado últimamente he tenido un poquito más de contacto con Esme tú sabes que desde chiquita desde chiquita de verdad porque yo te acompañé en la academia aquí estuve cubriendo también esa academia me acuerdo cuando estuvimos en el especial de navidad en serio no hombre yo tenía 14 años chiquitas oye ya van a ser 10 años ya van a ser 10 años si quieren no saquen cuenta no saquen cuenta sí no ¿pa' qué? ¿pa' qué? ¿pa' qué verdad? no perdónenme es que no se está preguntando la gente primero ¿cómo te llamas? Vivian Baeza me pueden seguir en todas mis redes sociales con muchísimo gusto ahí van a poder conocer un poquito más de mí y bueno pues también que escuchen mi música a través de todas las plataformas digitales y también el video oficial en YouTube opaco Vivian Baeza así me pueden buscar y de verdad sí se los recomendamos ¿cómo te encontramos en redes? en todas las redes sociales como arroba Vivian Baeza Vivian con V y doble N no se les olvide la doble N que es muy importante ok Baeza oye yo tengo una pregunta porque ahorita sabemos evidentemente lo dices en serio de corazón y te lo agradecemos hacer colaboraciones con nosotros pero te imaginas porque la verdad es que los sueños no tienen límite ¿con quién te gustaría compartir el escenario? ay mira yo creo que una de las personas que más admiro del regional es Ana Bárbara se me hace una persona como que un artista 360 ¿sabes? como que compone o sea últimamente ha dado sencillos para Pepe Aguilar para Ángela Aguilar o sea creadora de éxitos también de sus propios éxitos canta increíble o sea de verdad que mucha influencia creo que la tengo de ella es una showgirl es una showgirl guapísima todo ¿no? y creo que también ya te tocó entrevistarla también me tocó entrevistarla sí y convivir un ratito con ella y bueno también aprenderle muchísimo ¿no? y otra persona yo creo que Nodal o sea yo sé que siempre lo mencionan y así pero es que la verdad Nodal o sea es un chavo de mi edad literal tenemos días de diferencia creo que un mes de diferencia de edad y además es bien generoso Nodal ahorita está Carolina Ross muy presente en sus conciertos y aquí también no tiene límite ahorita acabo de sacar un sencillo con Cani García que no tiene nada que ver con el regional y está haciendo una fusión maravillosa me urge escuchar ese sencillo de vamos Cani García vamos justo vamos Cani García y a Nodal estoy segura que va a ser una rolota hoy en la mañana vi un video de que hizo Nodal en Venga la Alegría que dijo que él dedicó una canción que ya le había dedicado a Belinda y que se había arrepentido de dedicársela pero que ahora se le dedica a Casu a Casu ahorita lo busco lo busco rapidito no puedes dedicar la misma has dedicado a la misma canción ¿verdad que es imposible? es imposible te trae recuerdos o sea una canción dedicada se queda con esa persona para siempre punto si es opaco yo si se la voy a mandar como a mis 30 exes no me importa si yo ya no le si yo ayer no le mandé mensaje a mi ex por el sismo ¿a mi qué? a mi si me mandó ¿estamos viendo? ¿a mi ex? ¿a mi ex? saludó a mi ex que sí me mandó mensaje ayer en el sismo yo ya no mandé mensaje ni le decía a mi no me mandé mensaje ni le decía que si estaba bien no hay nada a mi me hizo reír mucho una amiga bueno sí sí viene el caso una amiga que se llama Giovanna Romo que se activó ella siempre juega porque su crush es Michael Morrone Michael Morrone el actor de 365 la película entonces le mandó un mensajito así de que bueno acá tembló me imagino que en Italia todo fue tranquilo y morí de risa Giovanna te la volaste acá todo bien ya encontré el video pero efectivamente o sea no le entiendo muy bien al audio esa canción de Paco es para alguien en especial tu canción claro por supuesto para todos los exes tiene nombre y apellido por supuesto y déjenme decirles que él estuvo durante todo el proceso y no sé si ya se dio cuenta que es para él amigo no se da cuenta o sea de verdad no 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 entiendan dice el monito lo sorprendente lo sorprendente los hombros son muy básicos entonces le decimos o no sí le decimos cómo se llama ay no tú personita que estuviste con Vivian en todo este proceso es para ti es para ti opaco en qué proceso estaba a ver cuéntanos en la creación en la creación estuvo también presente en la composición no es que ya ya la composición en el match está bien fácil no sé ya está bien fácil que lo vean sí ahí estuvo ahí estuvo presente Dios mío ahora queremos verlo ahí estuvo presente no pero fíjate que esta canción surgió a partir de que ya sabes que tienes un crush con alguien este chistosa ay oye sí sí a ver no te fuiste por la vía lenta sí es que ya cuéntanos la historia bueno el chiste es que nos gustábamos el chiste es que estábamos pues que nos gustábamos y así y me dijo oye pues me encantas o sea vamos a ver qué onda y así y yo así de no 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 ¿cómo? trabajamos o sea para mí la verdad mi carrera va primero y si vamos a trabajar muchísimo o sea yo no quiero que el día de mañana pase algo y pues bueno o sea se vuelve incómodo hay más personas involucradas o sea no muchas gracias hasta ahí la dejamos pero la verdad pues siempre que iba al estudio pues nos coqueteábamos que qué rico es el coqueteo ay ya me encanta a mí me encanta esa 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 parte cuando empiezas a salir con alguien y el coquete ay a mí me encanta la verdad me suda las manos te siembla todo sí ay claro que sí imagínate que un día llegas al estudio y ves que ya no te voltea a ver igual de verdad ese brillo en los ojos no y así surgió o sea con esos mismos ojos con los que te sabrosió y ya no te volteaba a ver ya no me volteaba como dijo señoridia con las manos que me agarró me bloqueó con esas mismas manos es que me agarró 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 se las chiches y me bloqueaste a mí un saludo otra vez así épico tal cual así me pasó entonces la verdad pues sí sentí feíto a pesar de que sabía que no iba a pasar nada luego duelen más los que hacían algo que los que sí fueron novios novios sí sorry así pasó a veces así pasó y pues quise componer acerca de eso y fue como de pues qué pasó no dice la canción fui yo el problema o encontraste a alguien más que ya después supe que sí encontré a alguien más hijo de su santísima sí bueno que está bien pues está bien sí porque nunca se estableció que no iba a haber nada claro claro de todos modos todos son iguales sabes que retírate del podcast como dijo alguien a quien conozco ¿cómo fue la frase de hace rato? ¿qué dije? lo que es mío esto me pertenece es mío ¿cómo era la frase? no sé qué tanta pendeja tú me amas a mí ajá que son míos y que no se los presto a nadie ajá es que te digo algo yo soy la dueña ajá si pasa eso como que te gusta que alguien esté ahí contigo yo sí o sea ay no lo sé pero a mí sí me gusta que pues alguien esté ahí contigo te haga sentir como que ey ¿dormiste bien? ¿ya comiste? me di a cositas bonitas y así el detallito el detallito y pues sí ya después se perdió de verdad pero te inspiró mira claro lo más bonito de todo perdón lo más bonito de todo es que una persona que se llega a enamorar de un artista nunca muere así es wow una persona que se llega a enamorar de un artista claro porque lo vuelve es canción o canción o poema o poema alguien que se llega a enamorar alguien que se enamora de un artista nunca muere a la mora 2022 vaya me gustó creo que tiene errores gramaticales sí está raro pero es más bien alguien que se enamora de un artista nunca muere así está bien pájaro que sí porque se suplente pero no es que el camarón que se lleva a la corriente porque el camarón que se lleva a la corriente no tiene que ver árbol torcido jamás se lo lleva a la corriente será machino ya lo entendieron lo que Ana quiso decir es que no es cuando la persona se enamora es cuando el artista se enamora sí organizan sus ideas yo no entiendo nada sí porque si alguien sí porque si alguien se enamora del artista y el artista no o sea eso les ha percibido no porque si el artista no no es que o sea si tú Alan Mora te enamoras de alguien y ese alguien ya terminan hoy ya es inmortal va a ser inmortal porque tú ya seguro le hiciste una canción o ya entonces Alan no se enamora porque no tiene corazón oigan fúndale quién sabe si no dal porque ya encontré la canción que dedicó ¿cuál fue? ¿cuál? fue la de eso y más la de Joan Sebastián no es otra ¿verdad? sí eso y más a mí también me dedicaron una canción y luego se le dedicaron a la otra ¿no trajiste la guitarra Vivian? bueno pero por lo menos no la compuso él ¿no? sabrosura pero por lo menos es de Joan pero habiendo tantas canciones que son increíbles en este mundo ¿por qué fregados le dedicas la misma que a suya? exacto error no no la neta no la neta eso no se dedica a la misma canción ya tiene nombre y apellido ni la pones en tu boda tampoco vi el video la que le dedicaste a la otra novia vi el video del vato ¿se acuerdan que había un vato que me había dicho que saludos a la mamá de Belinda ¿se acuerdan? ¿eh? ¿se acuerdan que había un video de un vato que me había dicho que saludos a la mamá de Belinda y estaba Nodal ahí mismo a la misma mesa ¿se acuerdan? ah que grosero ¿no? medio grosero oye el vato ya salió y dijo no disculpenme disculpen a Nodal él no hizo nada pues no yo fui pero tampoco intervino y tampoco hizo nada sí exacto y el que cayó pero pues es que fue una risa muy incómoda pues imagínate ¿qué haces? eso me recordó un poco eso me recordó un poco esa situación ¿qué es ahí? este y no es por armar borlote ni nada pero cuando se dijo ¿te acuerdas de la academia cuando se burló este Gabito de la canción de Ana sí que igual bueno él dijo algo de la canción que era un bodrio o algo así pero los que estaban con él también se rieron sí entonces tú ves el video y dices ay Dios ¿por qué nadie dijo nada? ¿por qué no intervinieron y decían oye espérate no puedes referirte así no quiero decir que sean malas personas ni nada y aparte eso ya se aclaró y todo pero es como una situación también similar de que te ríes y es como ¿por qué no pones un alto? si eres cómplice eres parte de claro por supuesto sobre todo si están al aire o así es como de qué lado estaría muy incómodo voltearte como óyeme no ¿de qué estás hablando? como que sigues el jueguito ¿no? pero entonces ya mucha gente lo malinterpreta yo sí diría oye ¿sabes qué? pues para todo el gusto claro o sea la señora tiene una gran trayectoria o sea no puedes criticar una rola así tan al ligera así claro y la respalda y la respalda miles de mucha gente mucha gente la respalda muchísimos premios seguramente que recibió nominaciones qué sé yo o sea discos y además tú que también eres compositora Vivian y que en esta mesa también hemos hecho nuestras canciones es como si fueran tus hijitos porque son al final del día tus historias es una parte que a lo mejor la gente no entiende la gente que no vive esta pasión de la música es como abrir un capítulo de tu vida y sí desnudarte un poquito porque platicas me pasó esto y lo voy a hacer canción así sutilmente ojalá te guste porque lo viví lo sentí es catártico hacer una canción como lo dices es desnudarte y es desnudar tu pensamiento tu sentimiento claro tus sentimientos y aparte yo sé que esa rola es muy especial para Ana Bárbara o sea viene de un momento muy difícil y creo que ahí es donde debemos de pensar en particular esa canción deja tú otra de ex amor es amor o sea sí pero esa rola entonces yo creo que qué importante ponernos en el zapato del otro sí claro antes sí de verdad piénsalo diez veces y ya después qué importante es pensar y después hablar o sea dar una crítica objetiva no que eso lo dañe y contacto y si lo que tú vas a decir no le va a aportar nada a nadie mejor no mejor no lo hagas como lo que estoy a punto de decir si quieres con esto con esto nos espera yo no espero menos esto no aporta nada pero por aquí Tefi dijo pues Alan siempre dedica mi mayor anhelo no qué triste qué triste que salgan las verdades aquí que me tocan interpretar y que me tocan cantar y uno como cantante tiene que interpretar los temas o sea no es porque no sé qué está diciendo el calzón pronto el calzón para mí es Alan el calzón pronto pero cómo crees si él está a punto de abrir el only fiel me dijiste mira yo estoy a punto de abrir el only fiel porque pues a mí uno tiene que only infiel dijiste uno tiene que monetizar o sea generar cuánto pagarías Vivian por el only fiel de Alan en exclusiva siendo 10 dólares lo máximo menos 3 pesos lo mínimo es fiel es en serio que me están preguntando es que no estoy 10 dólares no estoy en serio claro pues sí Alan por supuesto 10 dólares me parecía anual es que dijo menos 3 o 10 dólares no le damos 10 dólares por su fidelidad sí claro y qué tipo de contenido vamos a encontrar desde conocemos en el only fiel pues todo lo que canciones sí canciones serenata en tanga serenata en tanga mensajito de buenos días serenata en tanga contestó un mensaje porque era urgente y dijo serenata en tanga mensajito de buenos días o sea está creativo o sea está creativo o sea bueno ya comiste oigan imagínense de que mi amor te traigo un regalo y Alan Mora sienta con sus bizarras ni siquiera creo que ella diga tan gastruza la de Alan sí sí es cierto es el ah no 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 buenos días amor 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 mi mayor anelo mi mayor anelo mi mayor anelo mi mayor anelo muy embustero no sé si quiero ver eso yo sí pagaría los 10 dólares por ver ese momento nada más por reírme un rato un buen rato para atesorarme la memoria si dice que dediqué mi mayor anelo pues no sé tú algo te saben eso es una de rodas que siempre canto eso es una de rodas que siempre canto ¿qué canción te arrepentiste de dedicarle a un güey? que es tu ching esa canción me encantaba ya nomás que la escucho me acuerdo de este can hijo ay espérame espera un poco la de espera un poco no hay una de Cani García súper bonita oh ya me voy amor sí sí la dediqué oh ya me voy amor y dejaré que tengas un buen viaje es de cual yo ay es que yo me acordé de canciones con las cuales me enamoré porque yo nomás he tenido tres novios ¿dónde la ves? sí ¿dónde la ves? a sus 29 años a sus 29 años yo me acuerdo de esas rupturas las que escuché cuando terminé con uno que sí fue como muy intenso porque fue poquito tiempo y él se fue para Canadá a estudiar menos que hacía algo los malditos cosí me hizo sufrir mucho porque aparte o sea ya era algo más real ¿sabes? ya había algo más serio y de repente se va y me acordaba de las canciones de Franco De Vita sí me vieron a elegir una vez más te elegirías y me tos qué dolor yo como una ¿les puedo contar una anécdota por favor? puedes puedes pues bueno ahí les va resulta que compuse una canción o sea ahí está esta persona así ya saben el tóxico el caca el innombrable el caca no 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 con esa carita tan bonita que tenía vivían que hizo el caca el caca claro se escuchó bonito el día se escuchó bonito claro que existe pues ya saben esta persona este esta persona que o sea el innombrable el innombrable que déjenme decirles la verdad es que yo me considero una mujer segura o sea cuando alguien me gusta de verdad si le digo me gustas de verdad y él sí así me preguntaba algo y mira así roja 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 hay personas que tienen ese don que te aflojan las piernitas la neta la neta sí y siempre me decía ¿por qué estás aquí? sí ¿por qué estás aquí? ¿por qué estás aquí? pero me lo preguntaba de una manera súper bonita ¿sabes? ¿por qué estás aquí? o sea a mi lado ¿no? y yo así de y de verdad que no le porque no te merezco siento que no te merezco ¿así te decía? no 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 al contrario me lo decía como de o sea pues de una manera romántica no sé cómo decirlos o sea así como no me explico qué es yo no me encanta no de oye no de o sea de que ¿por qué estás aquí? ¿no? o sea ¿por qué estás aquí a mi lado? o sea ¿qué me ves? o qué onda claro y yo nunca le podía contestar entonces agarré y creo que era como la primera o segunda semana de la pandemia y ahora la escribir ¿no? y entonces le produje la canción literal así en dos días y dice la canción como hay hay tantas razones para verte a diario tres por cada letra del abecedario es que si las múltiplicas son 81 razones para verlo y literal escribí las de verdad le escribí las razones las 81 razones por las que yo estoy ahí un aplauso súper esperado pero esperen esperen ¿saben qué me contestó? o sea yo ya soy súper nerviosa en la pandemia y dije se la voy a mandar se la voy a mandar que se la mando le mandé la letra le mandé así de que mi cartita porque yo soy una romántica y escribo escribo todavía a mano con mi letra así con yo te lo voy a hacer con el con el con el tiene una magia especial por supuesto que mando de la orilla todo el día no por supuesto el pervulio el hombre claro el beso que el beso no todo no se lo mando ¿y saben cómo contestó? ¿qué? gracias qué linda muchas gracias y yo 81 razones no güey qué linda gracias no y ya después o sea ya saben me fui con mis papás empecé a llorar ellos no entendían por qué no les dije por qué veo una llamada perdida y dije ay ¿creen que le voy a contestar? por supuesto que no me llamo otra vez y ya le contesté y todo así normal no me mencionaba nada de la rola lo mató ¿qué te qué te pareció la rola? ¿no? y me dice ay bueno ¿quieres que te diga la verdad? y yo no me está dando algo no de verdad ay yo creo que voy a llorar otra vez ya lo superé ya lo superé por eso por eso se los cuento y le digo sí dime la verdad pues escuché el segundo 5 y decía ay qué bonito piano luego escuché como cuando entró tu voz y dije ay qué bonito está cantando y luego escuché el coro y me aburrió no es cierto se los juro por mi vida ¿dónde vive ese cabrón? se los juro por mi vida que me dijo eso ¿neta? al menos una ponchera de llantas una ponchera la puerta de su casa es lo mínimo que se merece es que volvemos a lo mismo volvemos a lo mismo hay gente que está dormida hay gente que está puñetada voy a contar algo super rapidito me pasó exactamente lo mismo échale tenía un crush con el que ya se estaba así perfilando todo para que saliera a mí yo también canto y me gusta mucho componer entonces le compuse una canción muy padre es que hay que talar una canción es cualquier cosa escucha esta canción porque yo él no sabía que yo estaba super clavada entonces pero con la canción como date cuenta date cuenta es totalmente lo es y que te contestó fue como ah suena super chido ¿de quién es o qué? y yo bueno la compuse yo la acabo de componer así ayer ¿no? ah pues suena bien chido ay no corre se llama te amo Mauricio casi 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 qué falta de sensibilidad qué pex bueno pero no te da una señal como pan ¿no? ¿no es de ahí? sí ya ya tú lo entendiste me costó me costó años de terapia una comprometida Alex volvemos a lo mismo ¿por qué le aceptamos esas cosas a los chicos ¿no? de que date cuenta ¿no? temprano o sea dejamos pasar como muchas cositas así que son señales importantes es que las mujeres los idealizamos el amor propio caray ¿no? ay oigan pues miren yo ya me enojé yo también en conclusión en conclusión hay una conclusión es que pues sí o sea esos casi algo son los que ahí te traen una canción una canción para el que hace algo ¿sabes qué? me lo voy a inventar también yo en que si les todas se las he escrito casi a él o sea bueno cualquiera de Paquita del Barrio para mí pero también las decepciones causan más inspiración que el amor ¿no? corta con Johnny de vez en cuando para que te aviente me voy a enojar con el día punto los viernes regreses el lunes una enojadita ¿no? una enojadita rápida sí ¿por qué no me vas a los trastes? ¿por qué no me vas a los trastes? no soporto esta situación yo quiero un hombre no no hay una canción que obviamente no se la dedico a Johnny pero hay una canción de Beatriz Adriana ¿sí las has escuchado? la de mira las cosas tal y como son yo ya no soporto esta situación según tú te pasas las horas trabajando pero eres puro cuento te la pasas tomando y luego dice la parte de lo importante de la canción yo ya no aguanto más una vida así yo necesito un hombre que me haga feliz yo ya no aguanto más esta situación yo lo que quiero un hombre de un macho panzo no queremos eso no queremos eso a un macho panzo se nos desmayó a ver a ver a ver oiga ya tenemos que terminar el podcast pero yo no me quiero ir sin que vuelvas a recomendar tu rona Vivian que la gente no se la pierda la descargue la escuche y la dedique un canijo como el mendigo ese por supuesto que pueden dedicar a Opaco que está disponible en todas las plataformas digitales spotify youtube apple deezer lo que ustedes quieran la encuentran como opaco vivian baeza y en mis redes sociales me encuentran como arroba vivian baeza vivian con v y doble n y bueno estén bien al pendientes porque aquí como que con se va a cocinar algo aquí aquí se va a armar duro y contra ellos puede ser no volumen 1 2 y 3 como las pandora del 2022 güey piénselo tú no estás incluido claro gracias porque ya sabes que yo mando muchos mensajes ¿verdad? durante todos los días si puso atención dentro del podcast yo siempre mando muchos mensajes y me están preguntando en exclusiva a vivian si le gustaría cantar con josey cuen ay perfecto es contacto directo o sea me están escribiendo o sea josey te pregunto yo mando muchos mensajes josey te pregunto josey te pregunto josey tiene mucha y me están preguntando aquí este que si a vivian le gustaría cantar con josey por supuesto por supuesto a ver ¿quién es el contacto? o sea porque en una de esas me avienta una exclusiva otra exclusiva ¿cuál? a ver a ver justo josey cuen va a estar en esas colaboraciones de raíz bien entonces ya confirmadísimo confirmadísimo para que estén bien al pendiente porque muy pronto se alinan los planetas ¿no? ¿cómo es esta bendición? somos un pañuelo somos un pañuelo somos energía oigan se habían escuchado la canción de mi compadre josey cuen ya estuvo bueno ya estuvo suave ya estuvo suave esta canción se estrena el 23 de septiembre en plataformas digitales un abrazote a mi compadre josey cuen que ya andaba rompiéndola también el día del grito andaba ya en el clásico andaba también ahí con su playa de las chivas como tiene que ser como tiene que ser entregadísimo oye ¿tu canción para recomendar? mi canción para recomendar es opaco de Vivian Baeza claro que sí lo vea también opaco de Vivian Baeza muchas gracias ¿otro pedacito? eh se has vuelto tan opaco brillaste solo un rato yo brillo más mientras que a ti se te acabó el encanto oigan esto fue todo en el expediente de Corazón Grupero gracias por acompañarnos los queremos y hasta la próxima besos besazos gracias a ti Vivian gracias a ti Vivian bye gracias a ti Vivian